Hola a todos, bienvenidos a Camina Come Vive, yo soy Chelo y el día de hoy vamos a estar preparando una delicia como lo es el tiramisú. El tiramisú es una tarta de origen italiano exquisita como ella sola que se hace con una crema de queso mascarpone que es un queso tipo queso crema y café y con plantillas o bizcochos de soletilla o vainilla como la quieran llamar. La receta de los bizcochos de soletilla ya la tienes en el canal y te dejo el enlace por esta esquina de la pantalla para que primeramente hagas esa receta y luego vamos a realizar este riquísimo tiramisú. Nos ponemos ya mismo el delantal porque vamos a preparar este tiramisú. Comenzamos la receta colocando en un bol 6 yemas de huevo y le vas a agregar 100 gramos de azúcar. El bol tiene que ser de un tamaño que lo puedas colocar sobre una ollita con agua. Vas a esperar a que el agua hierva, no pares nunca de revolver esta preparación. Esto es un baño de maría clásico. ¿Y para qué hacemos esto? Pues es para pasteurizar las yemas. Yo no te aconsejo de ninguna manera que consumas huevos crudos. Si los pasteurizas, como estamos haciendo aquí, puedes tener la seguridad de que cualquier bacteria, como por ejemplo la salmonela, va a morir en el proceso y no vas a contaminarte con ella ni tú ni tu familia. De eso se trata que con el baño de maría puedas pasteurizar las yemas para que sea completamente saludable y totalmente comestible. ¿Qué tienes que hacer aquí? Pues una vez que hierva el agua, pues tienes que tener cuidado de que las yemas no se cuajen. Este proceso es rápido. Puede durar de 4 a 5 minutos. Una forma de saber que están listas es cuando todo el azúcar ya se ha diluido completamente en la mezcla. Otra opción es ponerle un termómetro y cuando llegue a los 60 grados, pues la mezcla está lista, pues mi termómetro se ha estropeado y yo en este caso no puedo usar termómetro. Pero hay otra opción. Cuando introduzcas una cuchara en la mezcla, pases el dedo y fíjate que quedan dos lados con la mezcla. Cuando los lados no se unan y queda perfectamente la línea de haber pasado el dedo, eso significa que la mezcla va a estar lista. Entonces vas a transferir ya toda la mezcla al vaso de la batidora y lo vas a batir hasta que la mezcla enfríe por completo. Cuando la mezcla ya está fría, pues vamos a agregar 500 gramos de queso mascarpone hasta que esté completamente integrado. Vas a colocar toda la crema en una manga pastelera y vas a necesitar una y media taza de café fuerte. Yo lo hago con mi cafetera greca, pues tiene que ser de esa cafetera o tiene que ser de una cafetera express. No sirve el café americano porque queda muy líquido. Vas a colocar una base de crema en el fondo de un molde y vas a necesitar 20 bizcochos de soletilla o plantillas que ya te dejé la receta para que las puedas hacer. Y los vas a ir mojando rapidito este proceso porque si no se quedan muy empapados en el café fuerte. Y los vas a disponer ordenadamente sobre la capa de crema de queso mascarpone. Ahora vas a colocar otra capa de crema de queso mascarpone que las cubra bien a los bizcochos o plantillas. Y vamos a repetir el proceso volviendo a colocar otra capa de bizcochos que se han bañado en el café. Vas a cubrir otra vez. Esto es una repetición de capas. Puedes poner la cantidad de capas que tú desees. En mi caso ya esta será la última capa. Yo lo voy a cubrir todo y luego lo que voy a hacer es alisar toda la superficie con una espátula. Dejo la superficie muy lisa. Lo voy a espolvorear con cacao puro en polvo. Aunque el cacao puro en polvo tiene un sabor amargo, no te preocupes. Va a hacer un contraste perfecto con el dulzor que ya tiene la crema y los bizcochos. Lo vas a refrigerar por al menos 4 horas. O lo ideal es de un día para otro. Yo aquí lo dejé de un día para otro. Y mira qué delicia de postre. Esto es un tiramisú clásico estilo italiano y espero que lo disfrutes muchísimo. Espero que esta receta de tiramisú te haya gustado. Cualquier duda, sugerencia o comentario me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios. Te dejo toda la receta escrita en la cajita de descripción del video. Me puedes seguir por todas estas redes sociales y es muy importante que te suscribas al canal. Si te suscribes puedes saber qué vamos a cocinar o si vamos a hablar de algún tema en particular. Y para que te suscribas al canal, te dejo, como tú bien sabes, por aquí el enlace de suscripción. Suscríbete ya mismo a este canal. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. Chao.